Te admito que me gusta de ti, cada parte, lo más que te gusta de mí, es mi arte La gana que tengo hacia ti, van creciendo, aprovecha el momento Pide más, yes, yes, pide más, yes, yes, pide más, yes, yes Vamos, aprovecha el momento y no te pares Pide más, yes, 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 pide más, yes, yes, pide más, yes, yes Vamos, aprovecha el momento y no te pares La bebé pide más, yo le di, me jugué esto con calma, que quiero enseñarte bien como es Suelto el pelo, modelo y te modelo, bebé seguimos en salsa, de nada le sirve el anzuelo Explícale a ese loco que yo soy quien está el borroto, el que suena por todo el mundo y ha dejado cristales rotos Pegan frenos, uno avisan, gata pendiente a mi visa y yo guío de sexy sin camisa Y yo no sé lo que sucede, me pide más porque prefieres Bien duro toda la noche, porque a ella le conviene Pide más, yes, 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 pide más, yes, yes, pide más, yes, yes, pide más, yes, yes, pide más, yes, yes, vamos, aprovecha el momento y no te pares Si no le da lo que ella pide pues yo le doy, necesita rescate y pa ella estoy Sin disfraces, me gusta el sexo, hacerlo por fácil, llama al Jerry porque al mejor se lo hace No se conforma con menos toda la noche, nos vemos sin excesión esta noche La cama rompemos, yo salvando el reflejo, de su cuerpo al espejo, en un viaje oigo su voz a lo lejos Por su gemido es que sé que ella le encanta, tiembla su pierna, no es artista pero canta Le dice no a los moteles y a lo natural, al aire libre se lo goza, es mi fuego despierta Momo por la comida que te respira pandilla Pide más, yes, pide más, yes, pide más. La promo es... Como en el palo Dímelo WeBeat Seguimos rompiendo